Bueno, se acercan las PASO, ya hay definición de fecha para las capacitaciones de las autoridades de mesa, Manuel, ¿no? Sí, a partir del mes de agosto arrancan las capacitaciones, pero vamos a ir repasándolas para que quienes fueron designados como autoridad de mesa sepan qué día tienen que concurrir a realizar esta capacitación, que incluso involucra un incremento dentro de lo que es el pago por ser autoridad de mesa. Se arranca el día 4 de agosto, que es viernes, con capacitaciones en Sierra Grande a partir de las 12 del mediodía y en San Antonio a partir de las 6 de la tarde, ¿sí? Esto viernes 4 de agosto. En San Antonio será el Instituto de Biología Marina y Pesquera y en el caso de Sierra Grande será en el Cine Edificio Municipal. El lunes 7 de agosto, ya la semana previa a las PASO, será el turno para Chole y Choel a partir de las 12 del mediodía en la sala del Superior Tribunal de Justicia y en Villa Regina a la tarde, a partir de las 6 de la tarde, en el Salón de Orespa. Hay que decir que el martes 8 de agosto será el turno para la ciudad de Roca, en este caso en la sede de la Universidad Nacional del Comahue, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a partir de las 6 de la tarde. El miércoles 9 de agosto será el turno para la ciudad de Cipolletti, también a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Municipal. El jueves 10, en San Carlos de Bariloche, se realizará la capacitación a las 6 de la tarde en el Auditorio de la Universidad FASTA. Y finalmente el viernes 11, hay que decir que será el turno de Ingeniero Jacobazzi, a partir de las 6 de la tarde en la sede de la Biblioteca Popular. En Viedma, las capacitaciones serán los días jueves, en este caso jueves 3 de agosto y jueves 10 de agosto, a partir de las 6 de la tarde en el Hall de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal. Y allí se estarán realizando entonces las capacitaciones para quienes se presenten como autoridad de mesa, quienes hayan sido designados. Recordemos que desde el viernes pasado comenzaron a enviarse esas notificaciones, para que puedan saber qué hacer el día de las elecciones y además que el cobro se vea incrementado teniendo en cuenta que reciben la capacitación para sus tareas.